Muy buenas tardes y muchas gracias por su participación. Como bien lo dijo mi compañero Daniel Anteparra, el tema que nos toca hoy reunirnos y conversar es respecto a cómo adecuar la oferta exportable de un producto para el mercado internacional. Dentro de los seminarios de mejores exportador, y ustedes que ya habrán participado tanto en la mañana y otros miércoles respectivos, recuerden que en la plataforma de CISEX se encuentran colgadas todas las presentaciones. Estas presentaciones van a ser muy importantes para que ustedes puedan mejorar sus capacidades en el caso de que tengan un emprendimiento exportador o en el caso de que sean empresas exportadoras o en el caso de que ustedes deseen conocer más de lo que es la actividad exportadora. En el caso de PROM Perú y en la dirección de exportaciones, existe la subdirección de desarrollo exportador. Esa subdirección de desarrollo exportador en la cual yo vengo trabajando en el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales. Y este Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales tiene a cargo lo que es la ruta exportadora. La ruta exportadora es un programa en la cual brinda una serie de servicios para fortalecer la capacidad de las empresas, para permitir que estas puedan internacionalizarse y para que puedan luego aprovechar las oportunidades comerciales de una manera más eficiente. Uno de los temas, sobre todo para aprovechar las oportunidades de una manera muy eficiente, es adecuar la oferta a los requerimientos del mercado internacional. Entonces, hoy lo que vamos a ver es respecto, número uno, las exportaciones peruanas 2018, ¿cómo han estado estas desarrollándose? Hemos cerrado alrededor de 48 mil millones de dólares. Va a ser muy importante eso. Las oportunidades comerciales que se vienen presentando, y sobre todo a través de los convenios y tratados de libre comercio, y a través de otras plataformas en las cuales uno puede encontrar oportunidades comerciales, algo muy importante dentro de las oportunidades comerciales, y cuando uno quiere ingresar a un mercado internacional, son los accesos de mercado. Son estos requerimientos que me piden para acceder al mercado. Entonces, hasta ahí va a haber importante información macro, podemos llamar como de manera macro, de lo que ha acontecido en las exportaciones en el 2008, plataformas que ha desarrollado PROM Perú, y que existen otras instituciones privadas y organizaciones internacionales, que nos presentan oportunidades de ciertos tipos de dinámicas exportadoras, requerimientos para ingresar a estos tipos de mercados, pero luego va a haber algo muy interesante que es, y qué desea el consumidor, este consumidor internacional. Cómo se está solicitando este tipo de productos, qué es lo que requiere dentro de nosotros, que nosotros podamos mejorar y adecuar esto. Algunas consideraciones para la adecuación que se tiene que tener hoy en cuenta, ya que los mercados han cambiado, los consumidores han cambiado, las plataformas comerciales o adquisiciones de productos también han cambiado, y terminaremos con información que está desarrollando PROM Perú, que es muy beneficiosa para las empresas. Información que nos permite adecuar, sobre todo, los productos, e información que también está colgada en los seminarios de miércoles exportador que ustedes pueden acceder. Número uno es las exportaciones por las en 2018. Nosotros tenemos preparado, como el Departamento de Programas y Proyectos, este pequeño dashboard, que es un reporte ejecutivo, en la cual ustedes pueden evidenciar ahí un mapamundi, que son todos los envíos que se han realizado durante el 2018. Estos puntos de los diferentes tipos de países son envíos que se han llevado de exportaciones tradicionales y no tradicionales, alrededor de 16.000 importadores, o son 16.000 importadores, o 16.000 contactos a nivel internacional en 181 países, en la cual han solicitado productos peruanos. Y en el caso del Perú, si ustedes pueden ver, al mapa del Perú hay una acumulación de puntos. Esas son todas las empresas exportadoras que han realizado una exportación a estos 181 países. Esto lo que nos brindan son 7.946 empresas exportadoras. Estas 7.946 exportadoras fueron las que lograron alrededor de estos 47.000 millones de dólares, 47.700.000 millones de dólares que se han realizado. Es muy importante conocer la estadística histórica de lo que ha acontecido en las exportaciones peruanas. Número uno, para poder saber cómo se está adecuando nuestra oferta en los mercados internacionales. Número dos, para saber la potencialidad exportadora de cada una de las regiones. Número tres, para saber cuáles son las empresas exportadoras que están aprovechando las oportunidades comerciales. Número cuatro, para saber cuáles son los medios de transporte, tanto marítimos, aéreos y terrestres, por la cual están saliendo. Número cinco, para saber cuáles son los países que están solicitando los productos peruanos. Y en ese sentido, saber cuál es la canasta de productos peruanos. Ustedes luego van a tener esta presentación. Le estoy colocando al link de acá. Ustedes lo que van a poder visualizar es todo el dashboard y hacer todas las interacciones que necesitan ustedes. En el link de SIGSE va a estar la diapositiva y cuando ustedes descargan la diapositiva va a estar este link. Y en este link ustedes pueden ingresar a este pequeño dashboard. Lo que nosotros hemos hecho simplemente es consolidar las informaciones de exportaciones de SUNAT, las informaciones de exportaciones logísticas, las evidencias exportadoras de encuentros internacionales, los principales departamentos. Pero le va a permitir a ustedes tratar del producto interesado o el producto estudio que ustedes desean realizar, saber a qué mercados internacionales se están moviendo. Entonces, es un dashboard interactivo, donde ustedes, por ejemplo, si yo digo la macroregión centro, nosotros en Perú nos dividimos por macroregiones. Está Lima y la macroregión centro, que incluye lo que es Junín, Pasco, Huancabelica, Ayacucho y Huánuco. Entonces, cuando yo coloco macroregión centro, estas son todas las empresas exportadoras que pertenecen esta macroregión. A estas regiones que yo les decía, Ayacucho, Huancabelica, Huánuco, Junín, Pasco. Esta macroregión alberca 325 empresas exportadoras. Estas 325 empresas exportadoras exportan alrededor de 1.538 millones de dólares. Estas 325 empresas exportadoras solo tienen contacto con 60 países. Estas 325 empresas exportadoras han encontrado 361 compradores. Y también pueden hacer esta cosa más interesante. Solamente colocarme en los no tradicionales. Eran 1.500 y de las 1.500 solamente quedan 142 millones. ¿Por qué? Porque la macroregión centro es una macroregión minera. Tiene muchos minerales. Entonces, esto es muy importante. De las 1.500, solo 142 nada más son no tradicionales. Y estas 142 no tradicionales, ustedes pueden expandir acá. Pueden tener toda la canasta, la canasta de productos no tradicionales que se está exportando. Por ejemplo, joyería, acá tenemos lo que son jengibre, que es el quillón, toda la selva central que exporta quillón. Cacao, el cacao muy importante de todo lo que es la parte de tinga maría. Las truchas, que también se están exportando a diversos países. Truchas también en filete. Las paltas, la quima. Entonces, ustedes pueden ver esto. ¿Por qué es importante verlo esto? Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer la Odisea, o mejor dicho, la Iliada. Sí, la Iliada. En la Iliada, en la guerra con Troya, existía un vidente en Troya que se llamaba Heleno. La característica que tenía este vidente frente a los demás videntes es que él no proyectaba, no veía el futuro. Él veía el pasado. Y eso es lo que nos falta a nosotros como empresarios, ver el pasado. Hablamos mucho del futuro. Pero, ¿cuál es la característica? La característica es que él podía mirar el pasado tal cual como pasó. ¿Por qué? Porque a veces caemos en una narrativa y empezamos a explicar lo que es el pasado y ahí se van perdiendo las cosas. Es muy importante ver lo que aconteció en 2018 y lo que pasó en 2017. Es muy importante ver qué oportunidades se han logrado. Qué no se han logrado. Esta diferencia de repente tan extrema entre los tradicionales que son como de, en ese sentido sería como 1.400 y los no tradicionales que serían como 142 millones de dólares. Y ver la canasta. ¿Qué es lo que se está exportando? ¿Qué tipo de productos? Luego de, en ese sentido, saber a qué mercados internacionales. Por ejemplo, si yo, luego acá, ustedes filtran solamente con el Quión, el Quión peruano que se está exportando, el Quión orgánico, solo son 59 empresas exportadoras que están exportando Quión. Esas 59 representan alrededor de 32 millones de dólares. Esos 32 millones de dólares representan alrededor de 59 importadores, 59 contactos a 16 países. ¿Cuáles son los países que están solicitando Quión? Ustedes ahí tienen a Estados Unidos, tienen a Europa, sobre todo países bajos que es Holanda. Tienen un poco lo que es, por ejemplo, la Federación Rusa y pueden ustedes analizar. Por eso es muy importante ver el pasado. Para saber qué estrategia aplicó la empresa, qué estrategia necesito aplicar yo o cómo necesito mejorar o adecuar los productos. ¿Qué alternativas tengo para poder lograr eso? Entonces, tienen ahí bastante información. Por ejemplo, acá dice el Quión, salió casi todo del Callao, como es evidente. Y acá otros puntos interesantes. También pueden ustedes filtrar, por ejemplo, de estos 59 empresas exportadoras, cuántos son grandes. Y solo son cuatro grandes. Entonces, tengo cuatro grandes, pero estos cuatro grandes, ¿cuánto influye? Influye como 11 millones. ¿Cuántos son? 32. Si yo multiplico esto por tres y el otro por 11, las grandes representan casi el 30% de todas las exportaciones de Quión a nivel mundial. En el caso de las exportaciones peruanas. Entonces, ya estos juegos de indicadores, estos juegos que ustedes pueden, nosotros lo llamamos cocinar, por ejemplo, este tipo de reportes o ver este tipo de estadísticas, les va a permitir a ustedes ver el panorama, cómo el Perú se enfrenta a sus productos al mercado internacional. Eso va a ser muy interesante. Eso va a ser muy interesante. Por eso, el Heno, que era el vidente que podía ver el pasado, podía ver el pasado tal cual como pasó. Y no, tal vez, crear narrativas de lo que podría haber pasado. Entonces, tienen este dashboard y pueden hacer muchas interacciones. De repente, si ustedes tienen oportunidades, de repente, si ustedes tienen o conocen proveedores, imaginemos en la región La Libertad que conocen varias asociaciones que tienen oportunidades de palta o de quínua. Ustedes pueden filtrar acá, incluso si tienen la partida ancillaria, pueden ustedes colocar ahí la partida ancillaria del producto y ustedes pueden ver a qué mercado se está dirigiendo. Entonces, es una interesante forma de cómo ver de manera interactiva las exportaciones. Y ustedes pueden ver de las diferentes macroregiones, qué región, incluso, por ejemplo, si ustedes dicen ya quiero ver en el caso de Ancash. Y si quiero ver en el caso de Ancash, quiero ver tal vez en el caso de Huaraz. Y si quiero ver en el caso de Huaraz, tal vez en el mismo Huaraz, ver cuántas empresas hay. Ya hay cuatro. Y no tradicionales que son las flores y que representan como cuatro millones de dólares. A diez países con 57 compradores. Y esta es la potencialidad de Huaraz hacia el mercado internacional, en el caso de Flores. Entonces, pueden ver de esa manera. Todo tiene efecto secundario. El efecto secundario de esto se llama parálisis analítica. Que la parálisis analítica es de que me quedo y analizando y analizando y analizando, viendo datos y viendo datos y viendo datos y no decido. Por eso es muy importante el momento de tener la información. Acuérdense de que antes era el que tiene información, tenía poder. Ahora es el que sabe filtrar la información y sabe aprovechar o acelerar rápidamente su decisión, va a tener el poder. Entonces, existen muchos mecanismos acá que nosotros podemos construir. Algo adicional, este dashboard está creado con este software que se llama Power BI. Es un software de Office. Cualquier persona lo puede crear, junta base de datos y va creando esos dash. Entonces, Power BI, este reporte de exportación de 2018, les va a servir a ustedes para que puedan ver cómo está su producto, a qué mercado internacional se está dirigiéndose y puedan ustedes analizar más de esto. Esta es la canasta de la oferta exportable peruana, de no tradicional. Somo más, es un país que vende del sector agro. Entonces, la uva es el principal producto que se está exportando a nivel internacional. Y tal vez existan pocas empresas que están exportando casi la cantidad o el mayor porcentaje de estas exportaciones de uva. Si soy una microempresa, una pequeña empresa, lo que tengo que ver son los nichos de mercado o una transformación a este tipo de producto para tener mejores oportunidades comerciales. Una fuente para ver oportunidades comerciales va a ser en función de los convenios internacionales que se van firmando. ¿Por qué? Porque a la firma de un convenio internacional, la cual me elimina los aranceles, que no tengo ya que pagar algún tipo de impuestos, van a surgir requisitos no arancelarios. Y los requisitos no arancelarios, que no son impuestos, sino que son condiciones específicas, técnicas, que tiene que cubrir un producto, lo voy a poder visualizar en la plataforma CISEX. Voy a poder verlos, cada uno de los acuerdos comerciales que tenemos. ¿Por qué? Nosotros tenemos una gran cantidad de acuerdos comerciales y no todos los acuerdos comerciales están siendo aprovechados por las empresas. Y muchas veces es por desconocimiento o tal vez por tiempo de la empresa en poder ver este tipo de acuerdos y saber qué pueden aprovechar con estos. Desde aranceles libres, desde tal vez licitaciones internacionales a las cuales puedan participar, o los pequeños grupos económicos que estaban formando como Alianza del Pacífico y sobre todo toda la oportunidad comercial que tiene Latinoamérica. A veces solo miramos los grandes mercados, como Estados Unidos, Europa y tal vez asiático. Y tal vez vender a los grandes mercados necesita una mayor exigencia de requerimientos para ingresar. Y tal vez si no vamos más a los mercados fronterizos, pero nichos de mercado, es mucho más sencillo porque es, uno, el idioma, dos, la cultura, tres, la cercanía, cuatro, consumen tanto igual como nosotros consumimos. Entonces, es muy importante ver esta red de aprovechamiento de acuerdos comerciales. Entonces, una de las formas es ver estas plataformas de acuerdos comerciales que existen. Otra, las plataformas internacionales que existen de información de exportaciones e importaciones. Esta plataforma, como el Trade Map, en la cual me permite ver exportaciones e importaciones a nivel mundial, también tiene una opción para ver directorio empresarial, dependiendo del tipo de país. Pero también yo lo que puedo hacer es ver las balanzas comerciales. Las balanzas comerciales van a ser muy interesantes para saber y un poco descifrar si un país es más importador o más exportador y ver las posibilidades que tengo para poder llegar a este tipo de mercado. Trade Map es una herramienta de una manera estadística general que me va a poder dar una mejor visualización del mercado internacional. La CIA, en el caso de las empresas que están enfocadas al mercado estadounidense, la página del centro de inteligencia americano, la CIA, tiene bastante información respecto a cada uno de los países. Es como un almanaque mundial en la cual puede, y esto sí se actualiza cada tres meses, tiene información estadística de la población y sobre todo de cómo está estructurada las regiones o provincias o condados en cada uno de los países. Y me brinda información respecto a cómo se va desarrollando cada uno de estos mercados. Entonces, la CIA también es una buena plataforma para buscar información por países. Conecta América, que es una iniciativa impulsada por el Banco Internacional de Desarrollo, también nos permite conectarnos las pymes América Latina al mercado internacional. También existe plataforma de ruedas de negocios dentro de Conecta América, y también importadores o tal vez oportunidades de compra, donde uno tiene que detectar este tipo de oportunidades para que puedan ser negocios. También es una buena plataforma para conectarse. El Enterprise Europe Network, que es de la Unión Europea, y sobre todo enfocado al mercado europeo, también funciona muy parecido al Conecta América, pero para el mercado europeo. Nos permite encontrar también las oportunidades, requerimientos, accesos al mercado europeo, y uno puede ver ahí oportunidades comerciales. Euromonitor International, también Euromonitor International es otra plataforma en la cual me permite ver cómo ha sido la dinámica tanto exportadora e importadora de los países europeos, y también los países en vía de desarrollo a donde están abasteciendo. La clave de todo este tipo de plataformas son el código, la partida arancelaria o el código armonizado. Esto me va a permitir poder hacer las búsquedas en cada una de ellas. Otro y muy interesante es Mintel. Mintel sí es una red privada, y sobre todo es una empresa que hace investigación de mercados con varias sedes. Mintel, mucho más allá de lo que me puede presentar respecto a dónde hay oportunidades comerciales, me puede hablar de nichos de mercado o tendencias que se van desarrollando. Es muy importante para, en el caso de lo que es la moda, joyería, artesanía, decoraciones para el hogar, es el WGSN, que también es una plataforma en la cual me permite ver las tendencias y el consumo de diseño a nivel internacional. Uno puede acá encontrar Insight, puede encontrar tendencias, puede encontrar catálogo de paletas, puede encontrar los nuevos diseños. Las empresas que requieren mayor información pueden suscribirse a esta plataforma y buscar pedidos. Una cosa muy interesante es que Mintel tiene acceso al WGSN y lo tienen en la oficina comercial que se encuentra en Gamarra, para todo lo que es de la industria de la vestimenta. Porque básicamente WGSN lo que me permite ver es tendencia a diseños, tanto a nivel de decoraciones, de prendas, a nivel de joyería, a nivel de lo que está requiriendo, lo que va a estar requiriendo el consumidor. Entonces, visiten la oficina de Gamarra, en la oficina de Gamarra. Busquen ustedes en Google, googleen oficina Gamarra Mincetur, y le va a salir la dirección que está en la misma Gamarra. Y ahí tienen una máquina que tiene acceso libre a esto. Esto es muy importante porque cuesta, y cuesta bastante, sobre todo suscribirse. Las empresas grandes tienen este tipo de información, tienen su propia cuenta. Mincetur tiene acceso a este tipo de cuenta y ustedes pueden ir y pueden buscar todas estas tendencias y saber las oportunidades comerciales. Ese es en el caso de todo lo que es decoraciones, moda, diseño. Nosotros a veces también vamos a Gamarra porque podemos acceder a información de cuáles son las tendencias por estilo del consumidor. Sobre todo ahora que están los centenial, millenial, centenarios, generación X, va a ser muy importante ver cómo se están estructurando cada uno de ellos, poder adquisitivo y qué es lo que están solicitando a nivel internacional. Otra cosa que también es muy importante resaltar es que nosotros tenemos la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. Esta subdirección en la cual tiene el Departamento de Negocios Electrónicos y el Departamento de Inteligencia realiza reportes de investigación de mercados. Acá ellos han realizado lo que es la parte de lo que es Latinoamérica. Entonces, cómo en este caso Argentina, cuánta población, cuál es la capital, la segunda mayor economía de Sudamérica, tercer mayor importador de América Latina, el ingreso disponible per cápita. Y ahí hay que después analizar otras variadas, cómo está la coyuntura política, la coyuntura social. Y aún así, pese a la coyuntura política y pese a la coyuntura social, cuáles son los productos que siguen solicitando, cuáles son las brechas que se van realizando. Y uno va encontrando ahí mayor información respecto a esto. El Perú es el segundo proveedor de confecciones de puntos para el mercado argentino. Para el mercado brasileño, el mercado más grande del consumo de Latinoamérica, también muy importante. Coloqué la presentación del mercado latinoamericano, porque es muy importante que ustedes conozcan el mercado latinoamericano, que a veces no se lo mira con ojos de oportunidad, no se mira a Estados Unidos, Europa, etcétera, pero el mercado latinoamericano es un mercado muy rico que uno puede aprovechar. Brasil, que tiene alrededor de 208 millones de personas. Perú tiene, por ejemplo, como alrededor de 36 a 38, que ya estamos creciendo. 208 millones, y en la cual Sao Pablo, que tiene un mall que fue considerado a nivel mundial como el segundo mejor del mundo, el primero está en Dubái, entonces, y donde un cachemir puede costar alrededor de 19 mil dólares, y una prenda de alpaca no llega alrededor de 2 mil 500, entonces es muy importante el mercado brasileño. Es muy importante que uno pueda cruzar la frontera y ver, sobre todo, qué es lo que están consumiendo y qué son las oportunidades y plataformas comerciales. Por eso es muy importante. Y sobre todo porque Latinoamérica está cerca. Uno puede hacer prospección, puede visitar estos países de una manera muy fácil. Colombia, que es parte de la Alianza Pacífico, es la oportunidad para productos semiindustriales. Empresas de Villa Salvador, de Los Olivos, empresas de manufactura diversas, en Junín, equipamiento de alimentos. Muchas empresas de la manufactura pueden aprovechar, de plásticos, por ejemplo, pueden aprovechar lo que es en el caso de Colombia. Con 48 millones de personas, es muy importante. Ahora, siempre decimos lo siguiente. Imaginemos el mercado de Brasil para un producto X. Y este producto X, decimos, las exportaciones al mercado de Brasil de este producto representan el 8% del mercado de Brasil. Y a veces se cree que existe un 92% de oportunidades para poder aprovechar. Y eso es mentira. ¿Por qué? Y esto me lo dijo un amigo, un profesor, ¿no? Yo como persona, si tengo dos manos, ¿cuántos objetos podría agarrar? ¿Cuánto creen? Dos nomás, ¿cierto? Si quisiera agarrar un tercer objeto, o un cuarto objeto, o imaginemos 10 objetos, ¿cuántas manos debería necesitar? 10, tal vez, ¿no? Entonces, cuando uno dice que la empresa exporta un 8% y que podría aprovechar el 92% restante, va a depender mucho de la capacidad empresarial que tiene la empresa. Va a depender mucho si el empresario tiene una buena estrategia y si tiene un desempeño muy importante que le permita crecer más manos, que le permita tener certificaciones, que le permita tener mejor maquinaria, o tal vez mejor producto, pero que le permita que pueda ampliar ese mercado. No es simplemente que ya existe un 92% de posibilidades. Es muy importante el desempeño exportador. Por eso la importancia de la subdirección de desarrollo exportador. Nosotros en la subdirección de desarrollo exportador lo que brindamos es que la empresa construya esas manos adicionales. Esas 8 manos que le va a permitir tomar más oportunidades. Pero para tomar más oportunidades, también conlleva mayor responsabilidad. Y cuando yo me refiero a mayor responsabilidad, es que yo tengo que voltear como empresario hacia atrás y todos mis trabajadores, asociaciones, proveedores, YX, que depende de mí para yo poder aprovechar esas oportunidades comerciales. Por eso va a ser muy importante. No importa el producto que se exporte. Porque el producto al final es el resultado de lo que se va a exportar. Lo que va a importar es la capacidad exportadora que tiene este empresario. Este empresario, si tiene una buena capacidad exportadora, el resultado es el producto. A veces nos enfocamos, por eso le decía, cuidado con el parálisis analítico. Podemos ver el producto y a dónde se está moviendo. Pero ese producto no se mueve solo si este gerente o este empresario no lo ha movido. Este es el empleador, no ha tomado la decisión. Por eso la capacidad exportadora, y nosotros tenemos en la página de CISEX, el potencial exportador, es para medir cuál es su capacidad como empresario que pueda aprovechar las oportunidades comerciales en el país que desea exportar. Y al final se traduce en un producto. Y al final no solamente es un vaso. Tal vez sea, por ejemplo, este tipo de vasos en los que tú le echas agua caliente va cambiando de color. Tal vez sea este tipo de vasos en los que tiene un tipo de elemento en los que siempre mantiene fresca el agua. Entonces, la característica diferente al vaso lo va a determinar el que tiene mayor capacidad exportadora y por ende mayor capacidad de gestión. Que va a construir nuevos productos alternativos a los que quiere el consumidor. Las oportunidades comerciales lo que van a mostrar es eso. Oportunidades. Entonces, cómo ataco y cómo ingreso a los nichos va a depender mucho a cuánta capacidad exportadora y me refiero a la capacidad exportadora al nivel de gestión para aprovechar las oportunidades puedo para poder tomar de ese mercado. Bolivia. Por ejemplo, es un excelente mercado en la cual necesitan prendas. Y prendas de calidad. Por mucho tiempo, en el mercado boliviano ha existido un negocio de la ropa americana. ¿Qué quiere decir? Ropa de segunda mano que ingresa a otros países y luego ingresa al mercado boliviano. Y ropa de segunda mano y de marca. Pero aún así, existen consumidores a los que sí están dispuestos a pagar de una buena prenda peruana. Y que también sería un buen mercado interesante. Son 11 millones de bolivianos que puede uno exportar. Dice, por ejemplo, Perú es el quinto proveedor del país antiplánico. Los gastos de consumidores se han beneficiado por el boom de las exportaciones. Bolivia también está sacando muchos de sus productos por hilo y está sacando sus productos también por Arica. Va a ser un mercado muy interesante. Chile, que es la economía más estable de la región. Alrededor de 18 millones. Toda esa franca larga que ustedes ven ahí, por ejemplo, del país, utiliza de una manera muy aprovechosa todos los recursos que tiene. Y eso es muy importante. Al tener pocos recursos, la creatividad empieza a aumentar. Al tener muchos recursos, la creatividad empieza a disminuir. Corea tiene un dicho muy interesante que dice, nuestros recursos podrán ser limitados, pero nuestra inteligencia o nuestra innovación, no. Y eso va a ser muy importante. Perú, como decía Raimondi, que está sentado en un banco de oro, y otros países que no tienen estas capacidades geográficas, aprovechan de una mejor manera. Y por aprovecharlos, su nivel adquisitivo también va aumentando. Chocolate, café tostado, prendas de alpaca, joyería, son oportunidades comerciales que uno puede ingresar al mercado chileno. Por eso es muy interesante ver este tipo de mercados. México. México, en la cual algunos economistas dicen, claro, México puede ser potente porque tiene al lado Estados Unidos. Sí, pero tener al lado a Estados Unidos y que Estados Unidos siempre se ha caracterizado por una innovación de cero críticas al error, muy diferente al mercado europeo. En el mercado europeo, alguien innova y si sale mal, lo critican. En el mercado estadounidense, alguien innova y si sale mal, nadie lo critica si no va aprendiendo de esos errores. México ha tenido la responsabilidad también de ser innovador. y como innovador ha tenido la responsabilidad de también ser tal y igual como Estados Unidos en generar mejores exportaciones. 126 millones de personas en la cual exportan casi más de 500 mil millones de dólares. Perú solamente llega alrededor de 48 mil. 48 mil dentro de 500 mil. Va a ser muy interesante y sobre todo es parte de la Alianza Pacífico. México es realmente un mercado interesante para poder ver oportunidades de negocio o para tenerlo como socio. Hay muchas exportaciones que se hacen a Estados Unidos y a Canadá pero son inversiones extranjeras de un mexicano. O sea, un mexicano establece su tienda en Estados Unidos y su tienda en Canadá e importa productos peruanos. Y uno dice que está exportando estadounidense, está exportando canadiense. No. Está exportando, por ejemplo, a un empresario visionario. Por eso va a ser muy importante el mercado mexicano. Perú es el tercer mayor proveedor de frutas al mercado mexicano. Ecuador. Alrededor de casi 17 millones de personas. Sexto proveedor del Perú. Una economía de recuperación. Una economía que está abierta al mundo. Es un mercado también interesante, el mercado ecuatoriano. El mercado ecuatoriano o sobre todo los que están en la frontera Tumbe, casi todos los ecuatorianos siempre cruzan la frontera Tumbe para aprovechar las playas y todos los resorts que existen y hoteles. ¿Por qué? Porque para ellos les es barato pagar hoteles cinco estrellas, comida, pasarla bien. Entonces, es un mercado interesante que a veces nosotros no consideramos. Las prendas, por ejemplo, que se venden en Loja o las prendas que se van vendiendo en el mercado ecuatoriano va a ser muy interesante. Otro, Panamá. Existen empresas peruanas que incluso están instaladas en Panamá y que lo único que hacen es como etiquetar su producto para lanzarlos a cierto tipo de mercados a donde se van a exportar. Panamá tiene un centro de distribución del almacenamiento interesante que uno pueda aprovechar. Hay oportunidades que uno no aprovecha. La mayoría de personas quieren importar de Panamá pero no se han puesto a pensar de cómo utilizar de manera estratégica los puertos de Panamá, los almacenes de Panamá para luego redireccionarme a otros países que yo pueda encontrar mejores nichos de mercado. 3.8 millones de la cual ellos, por ejemplo, se fortalecen en función del servicio. Y Perú es el tercer proveedor de productos editoriales y frutas frescas al mercado para que lo panameño. Y Perú ha desarrollado una plataforma, o sea, todo este tipo de información para yo hacerlo rápidamente y coloco el RUC, perdón, la partida ancillaria de mi producto y coloco el país a donde deseo yo ir y que me salga todo tipo de información, requisito de acceso a mercado, a qué país se está exportando, cuáles son la proyección de exportaciones a este tipo de país, lo tenemos a través de la plataforma LATE. La plataforma LATE es una plataforma construida por Perú en la cual me puede dar una visión rápida de todo el entorno comercial, internacional por partida ancillaria de mi producto, ahí yo puedo colocar la partida ancillaria específica y puedo tener información de exportaciones, medidas regulatorias, ruta logística, cuánto se demora mi producto en el país en destino, directorio aduanero, cuáles son los directorios de los agentes aduaneros que me pueden ayudar por el tipo de precio, precios de container, precios de los agentes navieros, en el caso de aéreo también, un simulador financiero, si quiero yo saber cuánto va a ser los intereses o lo que yo voy a tener que pagar por pedir un tipo de crédito o exportador, LAT es una plataforma interesante que ustedes no deben de dejar de utilizarlo y tener la información más rápida dentro de esto. Requerimiento de acceso a mercado. Una vez deteniendo las oportunidades comerciales, necesito para adecuar mi producto es conocer los requerimientos de acceso a mercado. Estos requerimientos lo que me van a permitir son dos cosas. Uno, cumplir con las autoridades nacionales que permiten sacar el producto del Perú hacia afuera. Y dos, cumplir con las autoridades internacionales para que me permitan que mi producto ingrese ya al país de destino. Eso se llama los requerimientos de acceso a mercados, que pueden ser medidas no arancelarias. Una plataforma que ha construido ProUnPerú es la plataforma RAM, que es de requisitos de acceso a mercado. Ustedes pueden colocar la partida arancelaria de su producto, pueden colocar el nombre del producto y dependiendo del tipo de país en destino, le va a salir una información tanto técnica y resumen de cuáles son los requerimientos, las condiciones, condiciones fitosanitarias, lo que le pide la autoridad sanitaria o la autoridad, por ejemplo, aduanera en el país en destino. Entonces, es muy interesante este tipo de requerimientos de acceso a mercado. Otra plataforma es los límites máximos de plaguicidas y residuos, la página LMR, en la cual si soy un empresario que vende productos agrícolas, yo puedo tener acá información respecto a los residuos de plaguicidas por cultivos establecidos en 23 principales países. Pero esta página también es interesante porque acá el Reino Unido con su consejero comercial es que colocan, colocan el listado de todo lo que pide cada uno de los países. Por ejemplo, una cafetería de Irlanda está pidiendo alrededor de 100 toneladas de café para poder abastecerse a sus comensales. Ya. Lo lanzan esa intención de negocio y lo que va a hacer SpurGrey es buscar, en este caso, a sus exportadores ingleses si pueden cumplir o no pueden cumplir con ese pedido. Una vez salió acá que David Beckham estaba asociándose con otro empresario y que iba a abrir una nueva plataforma de tiendas de prendas junto con su esposa por ejemplo Victoria Beckham entonces iban a realizar una tienda y estaba buscando ahí quién le puede abastecer productos. Pero esto llega a los exportadores ingleses y los exportadores ingleses luego van a analizar si pueden aprovechar esas oportunidades comerciales. Pero eso no quita la oportunidad de yo como peruano poder ver esas oportunidades comerciales en la cual uno puede colocar. entonces es por el grey le permite a ustedes ver prepárate a través de un plan de negocio percepciones consigue financiamiento igual encuentra un mercado exportador crea tu plan de negocio exportador entonces tiene bastante información que ustedes puedan colocar. No solamente quédense con las informaciones que puede tener tanto el ámbito nacional existe muchas agencias de promoción existe otro tipo de plataformas en la cual ustedes pueden colocar el CBI que es la Comisión de Importaciones de la Unión Europea también ustedes pueden ingresar ahí pueden ver oportunidades comerciales que existen en el CBI para el mercado europeo pueden ver los pedidos de negocio que existen en el mercado europeo también tienen el TIFI OU de Canadá que también tiene una plataforma para hacer negocio con los canadienses ustedes pueden ver ahí las oportunidades de negocio que están solicitando los canadienses y que ustedes tienen que cumplir tienen muchos seminarios vía Skype donde se contacta su especialista regional de Latinoamérica y habla con los exportadores de los países latinoamericanos si pueden o no pueden cumplir los pedidos que están pidiendo los canadienses entonces el otro creo que es el IPM ya el link de Reino Unido es este export is great o great.gov.uk ¿no? ¿qué es la? sí pero V o sea G-O-U-V punto U-K nada más sí ¿no? en el caso del CBI simplemente es CBI punto EU en el caso del TFO es TFO canada punto CA ¿no? IPM o IPD ese fue el nombre de la agencia de acá está lo mismo pero para el mercado alemán el IPD ¿no? entonces también sí IPD usted con lo que como sí IPD Germany pueden colocar acá como está IPD que también le muestra oportunidades comerciales requisitos requisitos de acceso al mercado pero para el mercado este alemán ¿no? sí entonces este en realidad si uno va navegando por por lo internet y buscando oficinas de promoción comercial o este tipo de de páginas uno puede encontrar bastante información pero por eso es muy importante primero detectar a qué mercado uno desea ir qué mercado ir qué iniciativa de producto y buscar las oportunidades comerciales PromPerú también está desarrollando una una plataforma que va a venir pronto en la cual ustedes pueden bajar automáticamente por países estas infografías estas infografías muestran información resumida de lo que necesito yo en este caso sector alimentos necesito yo como sector de alimento cumplir para ingresar en este caso para el mercado canadiense por ejemplo requisitos para lo que productos frescos procesados y pesqueros y acuícolas y todas las consideraciones que necesito yo cumplir el departamento de calidad viene realizando este maravilloso trabajo y está construyendo ahí una plataforma en la cual va a contener y ustedes van a poder acceder a todo este tipo de información por ejemplo sector alimento para el mercado brasileño si ustedes en estos momentos ingresan a la página de CISEX de PromPerú y colocan a regulaciones van a ver las guías de acceso a mercado pero son unas guías de alrededor de 100 páginas 200 páginas de información técnica de qué necesito cumplir para acceder a este mercado esto es una infografía que me da por lo menos un panorama más rápido ni siquiera mayor información ya consulto la guía de acceso al mercado de cada uno entonces tengo casi se tiene casi de todos los países ya muy pronto va a lanzar el departamento de calidad así como esta plataforma que les mostré también es desarrollada por el departamento de calidad de PromPerú que tienen a cargo o dar información de requerimiento de acceso al mercado muy pronto ustedes van a poder ver todo este tipo en función de países pero ya está acá todo este es el listado de menú de lo que uno tiene que ver en requerimiento de acceso al mercado y está acá para cada uno de los sectores agricultura agroindustria pesca manufactura textiles las condiciones de acceso restricciones de saluridad marcado y etiquetado requisito de prendas envase de material contenedores certificaciones voluntarias información complementaria para el caso de confecciones entonces pueden ustedes escribir al departamento de calidad también para que puedan tener mayor información respecto a esto requerimientos del consumidor ya vimos un poco el panorama de las exportaciones vimos las oportunidades comerciales los requerimientos de acceso al mercado de una manera muy general pero acá viene un tema muy interesante que es de qué quiere el consumidor este consumidor qué es lo que requiere qué tipo de producto hoy en día ustedes han visto que están saliendo muchas metodologías que están desarrollando a las empresas como metodologías ágiles scrap design thinking de innovación disruptiva y x etc etc todos están basados en función de entender al consumidor yo les recomiendo un libro de un autor que se llama Salman de qué es lo que piensan los consumidores en la cual tiene todo ese tipo de información de una manera mucho más detallada de qué es lo que realmente quiere o qué pasa en la mente de un consumidor uno los consumidores han cambiado mucho ya no está esta dualidad esta tensión entre lo refinado versus lo vulgar en la cual era exclusivo elitisto homogéneo y uno decía tengo que exportar o vender mis productos segmento A segmento B segmento C la clásica identificación de mercados en función de la segmentación demográfica sociográfica y por capacidad de compra era eso segmento A B C D etc pero la mente del consumidor es mucho más rica en ese sentido puede pensar y albergar mucho tipo de productos ahora no hay jerarquías ahora es una cultura moderna una cultura contemporánea se ha cambiado por ejemplo los roles antes era muy importante los roles familiares de abuelo padres hijos nietos hoy puedes tener familia que no tienen hijos y que tratan a un perro o una mascota como si fuera un hijo y hay un mercado interesante por ejemplo para ellos ustedes han visto emprendimientos a nivel nacional de ferias tal vez para lo que son los dog lovers y en la cual hacen galletas desarrolladas con maca galletas de uña de gato o galletas que no tienen alergia entonces las reglas en este sentido de geneograma familiar han cambiado bastante pero es muy interesante eso porque al destruirse las jerarquías hay muchas posibilidades de muchos nuevos productos y pueden ir siempre cuento esta anécdota de una empresa que vende prendas de alpaca para mascotas cuando una vez vino a nuestra institución presentó ese proyecto y nosotros no veíamos la oportunidad que podía tener las prendas de alpaca para mascota incluso la misma empresaria tenía problemas de hablar con sus proveedores que estaban acostumbradas a las tejedoras a hacer prendas como chalina guantes suéter y ahora tenían que hacer una para un perro entonces decían no voy a gastar mi tiempo o esfuerzo para un perro y no veían más allá la oportunidad de negocio sin embargo el mercado brasileño el mercado francés y el mercado americano o estadounidense tenían ferias especializadas para perros ferias en las cuales había personas consumidores que sí tenían el poder adquisitivo para comprar una prenda de alpaca para su perro y ahí se enfocó esta empresa y aprovechó las oportunidades comerciales por eso le decía ver estas nuevas tendencias ver cómo está cambiando cómo está cambiando el consumidor va a ser muy interesante para ver y eso es lo que yo le hablaba cuando veíamos el futuro el futuro venidero ese futuro que viene por más de que exista esta famosa frase de que todo tiempo pasado fue mejor y que se hacía mejor en mi época déjeme decirle que todas las generaciones han dicho lo mismo pero este futuro que va a venir llega y la idea es estar preparado para aprovechar esas oportunidades hoy en día mucho de en el mercado nacional por ejemplo muchos de los restaurantes han incrementado sus ventas porque con estas aplicaciones de delivery por las plataformas de móvil ha solucionado bastante ustedes en vez de ya tal vez darse esa molestia de ir a cierto tipo de restaurantes esperar la cola etcétera pueden tener la comida de ese restaurante en su casa o pueden hacer los tipos de pedidos entonces estas plataformas que se le llama economía social va a ser muy importante los IRB por ejemplo de que yo puedo colocar habitaciones casas y alquiler los taxis los deliveries y otras cosas que van a venir y sobre todo con la tecnología 5G van a venir mucho más el comercio electrónico es una tendencia que está ya rompiendo esquemas si ustedes leen reportes en Estados Unidos hay muchos almacenes y malls que están cerrando en Estados Unidos porque el comercio electrónico está siendo mucho más fuerte a nivel internacional Amazon sigue siendo la principal potencia y sobre todo ha creado Alexa y con Alexa uno puede ver los pedidos y lo que va a hacer Alexa es analizarte como yo le decía a Heleno tu historial todos tus hechos históricos para poder predecir el futuro lo que tú vas a consumir entonces tienes Alexa tienes a Google Assistant por ejemplo Google mientras yo estoy hablando y si en este momento digo guitarra acá dentro de unas dos horas me va a salir un comercial de una guitarra acá para poder yo comprar si hablo por ejemplo playas luego de dos horas va a salir por ejemplo hay un mensaje de que hay descuentos en hacer la plataforma para viajar a una playa Google Assistant por ejemplo está recopilando información bastante interesante porque lo que quieren saber ellos es entender qué es lo que quieren los consumidores qué necesitan cada consumidor entonces esto ha cambiado Gilles Liposky que es un filósofo francés dice antes la sociedad a nivel cultural estaba dividida entre los que oían a Mozart y los que escuchaban tangos o boleros hoy un taxista puede escuchar a Mozart o un ejecutivo multicional a Daddy Yankee no existe nada de esto nada de cuestionamientos el prejuicio se ha roto y si uno no se entera de que el prejuicio se está rompiendo vas a vivir en una generación o vas a vivir en una forma enlatada que no vas a aprovechar las oportunidades esta frase yo tampoco sé cómo vivir estoy improvisando es muy importante la cultura hoy fluye nadie sabe las reglas solo nos vamos adaptando a lo que aparece a esto me lleva a comentarles la economía siempre se ha estado basando en predecir con modelos matemáticos modelos matemáticos para producir tendencias etcétera y por qué porque la economía siempre ha tenido aspiraciones de algún día llegar como la física ecuaciones bien rudimentarias bien complejas y que me pueda predecir el futuro Brexit se fue a Inglaterra Ecuador coloca medidas arancelarias México cambia de gobierno Venezuela otro tipo de cambio de gobierno Argentina cambió entonces todos los modelos matemáticos no podían predecir algo que podría ser impredecible hay cosas que son predecibles como por ejemplo los fenómenos de niños que siempre se da pero ahí hay un problema que no se aprende del pasado como le decía de Heleno no hubieran pasado si analizaran nuestros peruanos antiguos como ellos se enfrentaban eso podrían tomar decisiones hacia el futuro pero hay cosas que son impredecibles y como esto afecta y cambia todas las cosas algo muy interesante y que también en el equipo de ruta deportadora siempre discutimos respecto a las innovaciones o respecto a la creatividad muchos descubrimientos a nivel de la sociedad y que ha cambiado el estilo de vida de las personas siempre ha sido de manera casual lo que yo puedo hacer es tratar de adaptar y cambiar un producto pero algo que cambia todo el sistema social siempre ha sido de manera casual recuerden simplemente de que se buscaba algo que ya se conocía que era la India y se encontraron algo que desconocían que era América entonces nadie encuentra algo de manera que yo diga voy a encontrar esto se encuentra de manera por ejemplo casual y el tema está de que va a tener que pasar una generación o un poco de tiempo para que otro tome ese descubrimiento y le encuentre una funcionalidad es así como funciona el proceso por eso es muy importante conocer a los consumidores para funcionar qué es lo que esto va a llevar en el mercado de industria de la moda en el mercado por ejemplo de industria de todo lo que es la prenda están los cool hunter los cool hunter lo que van a buscar son estos tipos de indicadores o termómetros de lo que está pasando en cada uno de los diversos tipos de nichos para saber cuál es la próxima moda el verano pasado antes era la piña el verano antepasado era las flores el verano antes antepasado eran los gatos y el verano antes 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 pasado eran todos los dibujos animados de los Looney Tunes entonces los cool hunter van encontrando y van definiendo en función a cómo esta moda va a estar surgiendo respecto al entorno entorno buca en la cual menciona que todos los sistemas son volátil inciertos ambiguos y complejos si ustedes entienden en su idea de negocio de que un entorno puede ser ambiguo complejo volátil e incierto quédense satisfechos y quédense tranquilos de que si no lograron las ventas en lo que sabían ustedes propuesto no es el fin del mundo yo les pregunto acá a ustedes y los que tienen costumbre de consumir las 12 uvas a las 12 de la noche en año nuevo para los 12 deseos estamos hasta el momento 20 de marzo desde ese día primero de enero hasta 20 de marzo cuántas de las 12 uvas o las 12 deseos han cumplido hasta este momento cero uno dos porque el entorno es buca el entorno es complejo es ambiguo es incierto tal vez pasó en ese momento en este día que he tenido que tomar otra decisión por ejemplo tal vez alguno de ustedes quiere quedarse para la siguiente exposición que va a venir mi compañera para hablar de biocomercio y tal vez es interesantísimo que ustedes se queden y tal vez no saben que le van a llamar a alguien que ya la está esperando y que le dice que necesitan un reunirse con ustedes y ustedes no lo han previsto y la decisión que van a tomar es salir e irse por ejemplo a encontrarse con esa persona porque tal vez es algo que tienen que ustedes resolver ese es el entorno buca ustedes no podían haber previsto de que esa llamada iba a suceder simplemente tienen que actuar por eso la cultura los entornos fluyen el tema está de que como empresario tengo que estar predispuesto para poder percibir eso predispuesto para que esto pueda cambiar en ese sentido existe la paradoja del valor buscan innovación pero a bajo costos atraído por descuentos muy importante eso en base a como este complejo el consumidor buscan productos diferentes pero también aún así no se despegan de que tiene que ser bajo costo y yo lo que tengo que hacer es atraerlo por tipo de descuentos los cambios de roles hoy en día hay el tema de igualdad de género compradores solteros o sin hijos nosotros lo llamamos las aves sin nido en investigación de mercado buscan conveniencia desean control del tiempo y la mascota más importante es en el rol familiar antes se decía yo por mis hijos mato ahora se dice yo por mi perro mato por ejemplo no quiero que nadie lo ataca a mi perro tan importante ha sido por ejemplo el can que ahora existen los dog friendly tiendas en la cual aceptan a tu perro entonces si uno no acepta pierde un consumidor potencial por eso es muy importante estos roles que van cambiando y que el entorno empresarial tiene que adecuarse el envejecimiento activo y habrán escuchado la terminología transedad ¿por qué la transedad? un holandés de 69 años se siente como de 40 y ha solicitado al gobierno de Holanda de que le baje 20 años quiere tener 49 ¿por qué? se hizo su estudio diagnóstico de salud su cuerpo es de una persona de 49 y no de una persona de 69 ¿por qué? porque consume producto nutracéutico porque consume por ejemplo muchos productos entonces él le dijo lo siguiente al gobierno mira yo que cumplía 65 años ya no puedo trabajar ya me siento obsoleto y estoy a la merced de envejecer si ustedes me rehusen la edad 20 años uno ¿qué ganan? un trabajador más a la pega dos ¿qué ganan? una persona que paga los impuestos tres ¿qué más ganan? por ejemplo alguien que va a seguir consumiendo porque va a seguir consiguiendo dinero cuatro más fortaleza y cinco un nuevo votante que puede votar por ejemplo y va a estar contento porque ustedes le bajaron la edad la transedad que es este primer caso que se está evidenciando en Holanda imaginemos cuánto se va a evidenciar ¿por qué? porque hoy en día con los productos que se van desarrollando y con los cuidados de salud que se va desarrollando a cada una de las personas existe una edad psicológica una edad cronológica y una edad biológica y eso va a ser muy importante si yo considero eso coloca por ejemplo acá es muy graciosa la anécdota porque él dice yo soy una persona soltera y cuando yo coloco en Tinder que tengo 69 años ninguna dama quiere salir conmigo porque dice estás muy viejo si usted gobierno me coloca 20 años menos en Tinder voy a colocar que tengo 49 años y tengo mayor posibilidades por ejemplo de crear una nueva familia total yo todavía estoy por ejemplo biológicamente activo y que puedo yo cumplir dice entonces existen estos tipos de de las transedades ¿por qué? porque existe el envejecimiento activo que es una que es un nicho de mercado interesante una madurez con energía una inclusión electrónica y el bienestar va a ser muy importante antes uno decía en los supermercados tal vez no hay que colocar los productos hay que colocarlo más abajo cuando mi consumidor es más longevo para que pueda agacharse no hoy en día las personas se están cuidando hoy en día por ejemplo la tercera edad no es la tercera edad puede existir incluso una cuarta edad es muy importante por ejemplo cómo va cambiando estos productos y gracias al nutracéutico acá hay acá hay mayor por ejemplo oportunidades cuarto salud y bienestar más allá del bienestar físico vivir sin agotarse productos más sanos y etiquetas más limpias es muy importante por ejemplo hoy en día y todo por ejemplo la conciencia que se está formando en todos los consumidores de la cero contaminación de vivir por ejemplo de una manera más saludable ser más cuidadoso de los productos que va consumiendo alimentación más verde no más desperdicios disfrutando la producción local y artesanal en Canadá por ejemplo muy interesante que existe lo que es con la economía social un emprendedor que tiene una imaginemos un restaurante y otro emprendedor también joven que tiene sus chacras entonces ¿qué hace? yo te compro tus frutas y hortalizas yo con eso cocino y encima él también es mi consumidor y se van así siendo como una especie más social más sostenible dentro de ellos por el tema de la localización por el tema de la artesanal la ambientación más verde y sobre todo empaques mucho más verde los consumidores digitales lo que siempre tienen que estar hiperconectados conexión contraproducente y descanso tecnológico va a ser muy importante porque incluso en cierta parte de Europa ya la gente está colocando un chip para poder ellos pagar todos los productos hay en ciertos mercados donde incluso ya el mismo consumidor compra todo como yo le decía ya a través de sus plataformas y a través de su celular entonces estos requerimientos van cambiando y van cambiando y cuando van cambiando las empresas van encontrando mejor nicho de mercado o mejores oportunidades para que puedan ellos establecerse otra consideración para la adecuación necesitamos segmentar eso va a ser muy importante porque si soy una empresa pequeña un emprendedor o una empresa que desea exportar va a ser muy importante segmentar ¿por qué? porque los mercados masivos el líder y el segundo acaparan normalmente el 75% entonces por eso le decía no se enfoquen en mercados donde los líderes o estas empresas de manera masiva están enfocándose mercado más fronterizo mercado más aceptable o mercado que puede llegar a mi producto ¿qué hacer? renunciar al mercado entero segmentando más interesante del más grande al más sencillo y acceso a que nadie ha atacado eso va a ser muy interesante para colocar por ejemplo muchos de los chocolateros están yendo al mercado europeo pero si nosotros analizamos en lo que es Latinoamérica quien tiene mayor consumo per cápita de chocolate es el país por ejemplo de Chile entonces es muy importante ingresar al mercado y ofrecer mercados también más artesanales o chocolates que tengan cierto tipo de condiciones o bombonería o este otro tipo de producto que le permitan a ellos aprovechar de manera más apropiada en ese sentido creando mi propio segmento para liderarlo esto es lo que famoso es Océano Azul crear un tipo de segmento para ir yo liderando creando barreras de los competidores mejor producto mejor innovación mejor empaque y de esa manera aumento el tamaño del mercado hay que recordar que segmentar es dividir un mercado en grupos separados con distintas necesidades características o conductas que puedan requerir productos individuales a distintas construcciones de mix ¿cuál de las dos flechas es más larga? ¿la A o la B? ¿cuál de esas líneas es la más larga? ¿la A o la B? la B, ¿cierto? ¿sí? mis emociones mi cerebro me dice que es la B mi razonamiento si yo coloco una regla es lo mismo esto lo encontraron en 1889 1889 la ilusión de Müller-Layer con ese con ese experimento de 1889 se construyó toda una estrategia luego de marketing que hoy sigue colocándose a nivel de todos los consumidores ¿por qué? porque aún así nosotros sabemos que algo puede estar diferente o utilizamos el raciocinio existe una parte de nuestro cerebro que va a decir no, olvídalo eso está mal mira, así son las cosas esto lo llama Daniel Kahneman el sistema 1 y el sistema 2 el sistema 1 es el más rápido el más ágil el que toma las decisiones si yo tomo las decisiones en entre dos tipos de productos voy a tomar la decisión de escoger la B entonces yo como empresario como yo sé que el consumidor toma decisiones más rápidas porque el cerebro no quiere pensar el cerebro acuérdense que el cerebro es flojo desde que el hombre encontró una cueva donde descansar y empezó la agricultura el cerebro se volvió flojo no quiere trabajar el cerebro quiere tomar decisiones rápidas entonces te va a decir escoge la B aún sabiendo que son iguales escoge la B entonces yo puedo colocar acá que este producto A vale imaginemos 30 soles y este producto B vale 20 soles o vale o mejor dicho vale 35 soles la gente va a ir por el producto B porque piensa dice 5 soles más y mira es más grande y sin embargo es lo mismo y es porque vamos a actuar de una manera muy rápida difícilmente nos quedamos un poco a pensar referente a esto eso es lo que construyeron bastante y que hoy en día se utiliza de esta manera cuando que colocan ustedes o que escogen ustedes algo que dice 90% libre de grasas o 10% de grasa que escogerían el de 90% libre de grasas o el de 10% de grasa ¿cuál de los productos cogen? si yo solamente presento nada más el de 90% libre de grasa la gente va a ir corriendo diciendo que es saludable voy a comprar 90% libre de grasa si el mismo producto lo coloco 10% de grasa la gente no lo va a comprar aún así siendo lo mismo la forma es como yo lo empiezo a comunicar es por estas investigaciones que encontró la ilusión de Müller en 1889 que hoy en algunos estados o condados de Estados Unidos exigen a las empresas que coloquen los dos valores que coloquen el producto que diga 90% libre de grasa y 10% de grasa ¿por qué? porque el cerebro actúa rápido entonces como actúa rápido la empresa que coloca 90% libre de grasa va a tener mayor ventas y otro empresario que tal vez de una manera muy noble y quiso decir la verdad colocó 10% de grasa y no consigue ventas entonces eso es muy importante entender en función del valor el valor tal vez no es percibido de la misma manera por todos matemáticamente o físicamente puede tener el mismo valor pero el valor es percibido de una manera distinta por eso en la consideración para la adecuación es muy importante colocarle el valor el valor de que lo quiere cada uno hoy existe el método de lo que es el método canvas para poder encontrar la propuesta de valor en la cual necesito información de la segmentación de los clientes y con esa información de los clientes cambiar la propuesta de valor de mi producto no confundir la propuesta de valor del producto con la razón de ser el producto la propuesta de valor va a determinar mucho qué es lo que yo quiero satisfacer en el entorno con los clientes otra cosa para la consideración es si el mercado internacional y que debes tener en cuenta yo les decía las regulaciones es el envase el empaque el embalaje la modalidad de envío el etiquetado la exigencia de seguridad normas técnicas regulaciones sanitarias formas de entrega y factor cultural ¿qué quiere decir? que yo puedo vender un producto en mercado nacional sí cuando quiero vender un producto en mercado internacional tengo que tener en consideración la condición de mercado internacional simplemente para que me pueda la autoridad de ese país permitir que mi producto ingrese y eso es muy sencillo lo que en realidad necesito yo saber es qué es lo que quieren los consumidores porque o qué es lo que quiere el representante de los consumidores y eso todavía es mucho más más interesante el representante de los consumidores es el importador que compra para abastecer a los consumidores y qué desea él qué necesita él en ese sentido hicimos esto ya la última parte que es la información la información hoy en día tiene que ser tomada de manera verídica de manera de fuentes primarias hoy utilizamos como promperú muchas herramientas de neurociencia para poder saber qué es lo que quiere el consumidor este trabajo lo hicimos en Nueva York en la cual fuimos a una tienda llamada Sabar en la cual esta tienda vende los productos de aceituna porque la aceituna peruana es una aceituna muy importante Estados Unidos bloqueó la aceituna española hay entonces oportunidad para que la aceituna pueda ingresar al mercado estadounidense los españoles no saben qué hacer los egipcios están viniendo al mercado argentino Argentina ha bajado sus ventas el mercado brasileño está comprando todo tipo aceituna al comprar los brasileños las aceitunas egipcias Tacna no sabe cuánto vender al mercado brasileño porque siempre ha estado vendiendo al mercado brasileño al mercado chileno oportunidad para vender al mercado de Nueva York entonces necesitamos saber qué es lo que quiere el mercado de Nueva York pero qué es lo que quiere el consumidor de Nueva York no el el peruano que vive en Nueva York porque el peruano que vive en Nueva York va a utilizar la aceituna para su papa rellena para otro tipo por ejemplo de productos o para su pan yo quiero saber qué es lo que quiere el consumidor de Nueva York nativo de Nueva York en base a la aceituna y cómo lo compra en ese sentido hicimos este análisis para poder ver qué encontramos que si yo quiero vender mi aceituna peruana al mercado de Nueva York lo tengo que vender a restaurantes que venden pasta y a empresas que tienen pizza que quiere decir que mi aceituna es para pizza y para pasta por más que yo quiera esforzarme y vender no sé a supermercado a granel etcétera va a ser utilizada para pizza y para pasta eso va a ser muy importante lo mismo hicimos con el pisco porque siempre empiezan a decir el pico es peruano el pico es chileno que mira que esta pelea etcétera consumidor ni enterado número uno no sabe lo que es pisco pensaba que era como un tequila o como un aguardiente y la botella de pisco estaba en el último galpón por ejemplo de una empresa que se llama Astor que vende todo lo que es bebidas espirituales se hizo el análisis para saber qué quiere el consumidor del pisco nosotros dijimos nosotros tomamos el pico puro en chilcano lo tomamos en pico sour y encontramos algo muy interesante hay una mayor oportunidad en el mercado de Nueva York de vender pisco pero en cocteles pero para las damas eso es por ejemplo muy interesante porque entonces yo puedo vender un producto de pisco y puede ser toda la campaña de marketing todo el plan de comunicación todo el tema de las degustaciones de cocteles pero para las damas ya no me desgasto con los varones porque los varones van a tomar otro tipo de bebidas y no consideran el pico como una bebida por ejemplo por así decirlo como para el tema de los varones sino debe ser usado para el caso de los cocteles entonces este tipo de información es muy interesante para uno adecuar los productos que también hicimos analizamos todos los productos procesados que han ido a las feras internacionales en base a los consumidores para que ven qué ven del producto y cómo deben resaltar que encontramos este patrón si ustedes basan un producto procesado este más o menos sería el patrón que debería cumplir ¿se acuerdan de esta discusión de los octágonos los semáforos que deben tener los productos? ya los gobiernos en muchos países van a colocar estas restricciones de octágonos semáforos lo que ellos quieran considerar pero acá viene algo muy interesante que hacen las empresas en otros países ellos utilizan la neurociencia para ver el consumidor en qué parte no ve cuando encuentran en un campo donde no ve ahí le coloca alto en sodio alto en grasa alto en azúcar porque el consumidor como puede ver un producto hay puntos ciegos y dice ya acá no ve entonces acá coloco todos los octágonos y los semáforos entonces gobierno estoy cumpliendo contigo si ya consumidor no lo ve sigue comprando entonces es muy interesante cuando hacen las empresas privadas para poder cumplir lo que yo le decía lo que te exige el país importador pero lo más importante es ver qué es lo que necesita el consumidor entonces este es un patrón más o menos debería tener la marca y logo en esta parte de arriba el nombre del producto los atributos para que eso funciona usos y modos de empleo de este producto una imagen condicional y por acá tal vez las certificaciones listos y ya y el consumidor lo compra ya cumplir con ambos lados con el consumidor y con el y con el con el con el con el país el país importador que está colocando entonces este tipo de información es muy importante porque me permite luego adecuar mi producto para el mercado internacional otro que realizamos es el estudio el estudio neurociencia pero acá para ver por olfato y por gustos del café peruano tanto se ha hablado del café peruano queremos saber en la feriesca qué es lo que percibe el consumidor por qué porque el catador puede decir este café es tanto de 90 puntos de 95 puntos 85 puntos y el consumidor dice qué son los puntos o sea yo quiero un café rico un café que me haga recordar a casa entonces lo que hicimos fue esto analizamos a varios consumidores para saber a qué le atribuye o qué atributo tiene el café peruano y lo que encontramos es que el café peruano para los en este caso para los consumidores de Seattle es frutal y dulce sabiendo que el café es frutal y dulce yo puedo hacer toda una campaña estratégica de comerciales donde se muestre cosas dulces cosas frutales y lo relacionen con el café peruano entonces por eso la neurociencia es muy importante cuando uno quiere tomar información de los consumidores como hicimos ustedes han visto estas pruebas para ver las pulsaciones de corazón este tema de las pupilas eso lo hicimos con los consumidores lo colocamos un tipo de instrumentos y cuando ellos consumían café podíamos ver las emociones ¿por qué? porque tal vez en la encuesta el consumidor me diga no, este café me pareció amargo pero su sentimiento de su cuerpo dijo que era dulce entonces se contradice sistema uno sistema dos como les decía lo que me interesa es saber qué es lo que dice su cuerpo no lo que me dice él con sus palabras para así colocar por ejemplo las estrategias entonces hay información interesante que también ustedes pueden tener en esta presentación y bueno eso es todo por mi parte espero que les haya un poco agradado la información que se está compartiendo y tienen mi correo acá para cualquier tipo consulta y Daniel Anteparro les da a indicar qué fecha está esta diapositiva colgada en la página de CISEX entonces nada más yo les agradezco bastante por su participación espero vernos pronto tal vez en otro tema y en caso de que estén interesados en la ruta exportadora y temas adicionales acá en la línea final de mi presentación está mi correo ok muchas gracias hasta luego gracias gracias